Hola, hola amigos, bienvenidos a un video más de este canal, mi nombre es Alejandra por los que no me conocen y bueno, como ya vieron en el título del video, pues este día les traigo el house tour de nuestra nueva casa pues como les comenté en el video anterior, pues hace unos días nos hemos mudado así que les quiero mostrar un poquito de donde nosotros estamos viviendo actualmente así que nada, démosle y comencemos con este video y bueno amigos, les voy a dar ya el pequeño recorrido por la casa la casa es pequeña, así que va a ser algo rápido miren, por aquí tenemos la entrada principal pues por aquí está nuestro recibidor nuestra mesita por aquí también tenemos, miren, ya puse esta cosita que le hicimos a papá para el día del padre y pues por aquí está nuestra sala por aquí tenemos la entrada ahí está la David jugando miren, como les digo, la sala no es tan grande, es pequeña, pero está muy acogedora tenemos creo que todo lo necesario nuestra mesita y a la par tenemos también nuestra cocina como esta, como esta ya se los había enseñado en el video anterior aquí donde les voy a estar preparando la receta de cocina a mi me encanta cocinar la verdad es que a mi me gusta mucho esta cocina porque tengo todo, todo, todo a la mira más que toda la niña ya estoy cocinando puedo estar aquí viendo tele viendo a la niña como les digo, la cocina y la sala están juntas está muy bonita por aquí también tenemos un pequeño baricón que podemos ver la calle pequeño pero está muy bonito y bueno lo voy a llevar a lo que son las habitaciones miren, acompañen aquí está nuevamente la entrada el pasillo también es muy cortito pero está muy bonito acá tenemos una habitación es pequeña esta habitación está si la miran así un poquito sola o yo que sé, desordenada pues esta habitación va a ser la habitación de la niña todavía falta comprar muchas cositas porque más adelante queremos armar la habitación y eso también va a estar en un video porque estábamos pensando bien cómo le vamos a hacer a la habitación a la niña y bueno por aquí también tenemos nuestro baño pasen es pequeño ahí ven aquí está aquí tenemos la ducha el baño miren como les digo es pequeñito pero es que está muy acogedor creo que para nosotros tres más que suficiente y pues por aquí está nuestra habitación principal miren esta sí está un poquito más grandecita de la otra nuestra cama aquí tenemos nuestras cositas la foto de nosotros y bueno también en esta habitación tenemos por aquí un pequeño balcón también miren ya les hago o sea que está muy bonito es pequeñito en las mañanas pues entra una luz bien bonita te ilumina la habitación el espejo que no puede faltar aquí tenemos este un armario guardamos nuestra ropita que está muy bonito y pues eso de momento esta es nuestra casita como les digo pequeña pero muy acogedora todo está a la mano todo está cerca y bueno amigos pues antes de enseñarles ya lo último de la casa lo más bonito que sentimos nosotros que aquí en esta casa les voy a dejar unas tomas del interior completas y para que ustedes vean mejor así que démosle y y Y bueno amigos, bienvenidos, pasen adelante a nuestro patio. Y bueno amigos, este es nuestro patio, miren es una terracita muy bonita, tenemos esta sillita, que como ven a la niña le encanta, pero le encanta venir aquí arriba. Miren, tenemos para vender ropa, y también tenemos una mesita, que está un poco topolbosa, pero ya la lavamos, pero no se la he quitado así. Así que miren, tenemos una mesita para comer, y como ven, también es pequeño, pero creo que para nosotros es más que suficiente, está muy bonito. Y bueno amigos, antes de finalizar este video, antes de despedirme, pues ya les enseñé un poco de nuestra casa, de donde estamos viviendo. Este, decirles que me hacía mucha ilusión grabarles este video, compartir con ustedes esto, que la verdad nos ha costado muchísimo poder tener ya, decir, este, este es nuestro hogar, nuestra casa, nuestro espacio. En estos últimos años, pues hemos estado compartiendo pisos, y así, habitación, y claro, no es lo mismo que ya tener algo donde uno está en familia, solitos los tres, y gracias a Dios lo hemos logrado con la ayuda de Dios. Y bueno amigos, gracias por ver hasta acá este video, gracias por compartir, por suscribirse, por siempre darle un me gusta, por comentar, y nada, pues nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.